Hola que tal, sean bienvenidos peleadores Bakugan, en esta sección les vamos a hablar de las noticias flash y es que acaba de salir una filtración del Bakugan Rat, que es el enemigo de Bakugan Evolutions. Sabíamos que se había filtrado esta imagen que es el enemigo de Bakugan Evolutions, es un Bakugan tipo Heios y tiene mucha semejanza con un tigre, de hecho entre filtraciones se dice que está basado en tigrera, este Bakugan que salió en Legacy, pues que es un tigre blanco obviamente, y se acaba de filtrar su Bakugan, que es este que se los muestro. Como primeras impresiones es un Bakugan platino, porque alcanzamos a ver todo el metal que tiene adentro, que son la peculiaridad de estos Bakugan, podemos ver que es bastante similar a su diseño de cartas, es muy buen tino, muy bien atinado por parte de Spin Master, tiene las franjas en la cara, tiene los ojos del mismo color, las garras y está muy bien logrado la verdad. Este es el Bakugan Rat, no se han revelado sus estadísticas todavía y pero se está rumoreando que tiene más formas todavía. Así que esta es la noticia rápida de esta semana, soy Trujeda163 y este es el Bakugan enemigo de esta temporada, así que nos vemos en el próximo video.